En la lección 4, igual que en la lección 2, veremos cómo se utiliza el operador que hemos definido en la lección anterior. Hay dos tipos de ejercicio básicamente, unos en los que daremos la expresión sin abreviar y abreviaremos utilizando el operador producto y otros en los que daremos ya la expresión abreviada e intentaremos obtener el valor de ese productorio. Concretamente, los primeros ejercicios que se nos plantean nos indican abreviar mediante el uso del operador producto las siguientes expresiones. En la primera, lo que tenemos es el producto de 24 factores, x1, x2 hasta x24, todos ellos elevados al cuadrado, con lo cual, si hacemos uso del operador producto, esto sería lo mismo que productorio de las x sub i elevadas al cuadrado, donde el subíndice i varía desde 1 hasta 24, puesto que empezamos en el factor x1 y acabamos en el 24. En el apartado b tenemos el producto de 8 términos, con lo cual, si abreviamos mediante el operador producto, la i variará desde el primer término, desde x1 hasta x8, y la estructura de todos los factores es la misma, es x sub i elevada a 5 sextos. Seguimos utilizando el operador producto para abreviar expresiones. En el apartado c nos indica que abreviemos el producto de 6 factores, con lo cual, como el primer factor es x1 y el último es x sub 6, el operador producto irá desde i igual a 1 hasta 6. La estructura de los factores es 5 veces x sub i. En el apartado d tenemos un cociente, donde el numerador es un 1, no se puede abreviar más, por tanto, y en el denominador tenemos el producto de un conjunto de factores, todos con la misma estructura, son de la forma 8 dividido por x al cuadrado, donde el primer subíndice sería 7, porque comenzamos en x sub 7 al cuadrado, y el último sería 95. En este caso nos piden que, ya estando abreviado por el operador producto, lo desarrollemos y obtengamos su valor en caso de que eso sea posible. En el apartado a lo que tenemos es el producto de 2 nueve veces, con lo cual sería 2 por 2 por 2 nueve veces, o lo que es igual 2 elevado a 9, que nos daría 512. En el segundo caso, en el apartado b, tenemos el producto de los cinco primeros números naturales, y lo que es igual 5 factorial, que nos daría 120. Aquí nos dan cinco valores y nos piden que obtengamos en el apartado a, el producto de los cinco, el producto de x subí desde igual a 1 hasta 5, que sería 2 por menos 2, por 4, por 5, por 8, que daría menos 640, y en el apartado b el producto del cuadrado, no de todos, sino desde el segundo hasta el cuarto, es decir, hemos de considerar x2, x3 y x4. Se elevan al cuadrado y se multiplican. Esto sería 4 por 16 por 25, que nos daría 1.600.